Hoy, en Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. ¿Cómo convertirte en una persona inolvidable? De eso vamos a hablar en El Placer de Vivir. Además, la dermatóloga Liz Carbone viene a decirte, tu piel grita lo que tu boca calla. No te lo pierdas. Por el Placer de Vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir, lo que venga voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Si te preguntara ahorita, ¿eres una persona inolvidable? ¿Qué contestarías? ¿Para bien o para mal, eh? ¿Inolvidable para mal? Pues obviamente, así mira, te llega a la mente quiénes son inolvidables para mal. El que te robó, el que te asaltó, la persona, bueno, Dios quiere, no lo hayas vivido. Si ya lo viviste, es algo horrible. La persona que te humilló, quien te hizo sentir que no valías, esa pareja que creíste que era para toda la vida y te diste cuenta que no. Bueno, esa persona se convirtió en inolvidable. Y ahí se requiere estrategias para poderlo convertir en probablemente recordable, pero que no me haga daño. Así te doy la bienvenida por el Placer de Vivir porque hoy te voy a preguntar desde el punto de vista positivo. Eres inolvidable, pero para bien. O sea, cuando te conoce alguien, marcas su vida de tal manera con lo que dices, con lo que haces, con tu presencia, con tu carisma, con tu manera de responder, con tu manera de adaptarte. Oye, no la conocíamos nadie, pero llegó acompañando a no sé quién. Oye, qué agradable persona. ¿Quién era, por cierto? Y luego te la vuelves a encontrar y dices, oye, yo a ti te conozco. Mira, hasta la gente que tiene muy mala memoria para eso. Ay, hasta me mordí la lengua. Bueno, es que yo sí tengo muy mala memoria para eso, Joel. Yo te, tú me conoces. Sí, claro. De repente te tengo que preguntar quién es. Hay técnicas que tenemos aquí el equipo de producción para preguntar quién es. Son miradas, es manera práctica, pero tú también. Voltear hacia la persona y regresar la mirada contigo. Exactamente. Y lo peor es que de repente Joel se queda así. Callado. Y voy yo a volver a otra persona para que me digan a mí. Y la otra persona también se queda así. O sea, mira, inolvidable no fue. No, inolvidable no fue. Inolvidable no fue. ¿Por qué? Porque nos acordaríamos, nos acordaríamos. Hay personas que desafortunadamente pasan sin pena ni gloria. Quédate con nosotros en el placer de vivir para que te conviertas en inolvidable positivo. Te voy a dar unos tips. También el día de hoy viene Liz Carbone, dermatóloga de un servidor que le dijo, oye Liz, ¿en serio? ¿A distancia se pueden hacer tratamientos? Para tanta gente que me oye, en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Y de repente dices, oye, pues yo tengo un problema muy simple, pero no tengo acceso a un médico, un dermatólogo. O acá sale muy caro. Mira, a distancia. Ella te puede decir qué tienes y qué poder hacer. Quédate con nosotros. La nota del día de Joel Garza. Doctor, hoy les voy a compartir acerca de un guardia de seguridad que se ha hecho viral. Yo creo que zapatero a sus zapatos. Si no te... Obviamente, si no sabes hacer otra cosa o no tienes que andar metiendo tu pata en alguna otra actividad, pues mejor ahí déjalo. Les voy a contar lo que hizo un guardia de seguridad en un museo. Y se hizo tendencia que hasta el dueño de esta obra de arte dijo, sáquenlo por favor a este guardia. ¿Qué hizo? Pues ahorita les cuento, doctor. ¿Pero qué pudo haber hecho? Imagínese un cuadro de hace años. Hermoso. ¿Años? ¿Qué? ¿1,800, 1,700, 1,600? Bueno, ahorita le voy a contar de qué año fue exactamente. Pero ya tiene mucho y está valuado en un millón de dólares. ¡Ah, la fregada! Quédate con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Iniciamos. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. No, pues si no se nos olvidan los más inteligentes en la escuela. Tampoco se olvidan los más burros. Se convierten en inolvidables. La maestra más linda, la más buena. La más buena del verbo. Bueno, del que quieras. También no se olvida la maestra Patti. Cosas tan bellas. Quinto año de primaria. El niño enamorado. Pues sí. Pues para mí, ¿para qué te digo? La verdad, la Patti. No te olvido, Patti. No te olvido. Ahorita Patti tiene más de 70 años. Pero quiero que sepas que... Patti, Patti, inolvidable. Inolvidable la Patti. No, mi maestra Patti. Algún día te platicaré de ella. Ya algún día me lo va a decir. Bueno, tampoco me voy a Marta a la... Ah, ya, esa porcanija. No se te olvida el médico que te atendió muy bien y el que te atendió muy mal. No se te olvida el vecino que es agradable y el que es muy desagradable. No se te olvida el mejor jefe y el peor jefe que has tenido. La compañera más linda y la más infeliz de todas. ¿De quién te acordaste? Tú que vas tan seria en tu automóvil. También, ¿sabes quién se convierte inolvidable, Joel? ¿Quién, doctor? La gente que te da un consejo en el momento adecuado. Que estás viviendo algo tremendo y él o ella con toda tranquilidad te dice, mira, ¿me lo platicas con el afán de que te diga qué haga o qué haría yo? ¿O nada más con el afán de desahogarte? No, no. Quiero que me digas qué haría. Ah, bueno, pues yo lo que haría en tu lugar es esto y esto y esto. Mira, yo no hablaría con él ahorita porque no es momento. Mira, yo le diría nada más tres cosas. Le diría, oye, mira, vamos a manejar la fiesta en paz, trabajamos juntos. Esas personas cambian vidas. Por eso te estoy invitando durante toda esta semana al seminario Gente que Cambia Vidas. Todavía te puedes inscribir el día de hoy, el fin de semana. Seminario inolvidable, gente que cambia vidas porque hasta para dar consejos hay niveles. ¿Quieres ser parte del seminario este lunes? Tengo sesión en vivo contigo para preguntas y respuestas. Son cinco módulos que descargas. Además, además de eso, tres sesiones en vivo conmigo para preguntas y respuestas. Tres sesiones con terapeutas especialistas en decirte qué se hace y qué no se hace. Y tres masterclass con consejeros de primer nivel. Eso y más en Gente que Cambia Vidas, el nuevo seminario de un servidor. Pero inscríbete ahorita. Ándale, manda un correo a tallerenlinea.com. Es en tu celular, tu tablet, tu computadora, televisión inteligente. Y no es por nada, Joel, pero quedó chulo de precioso. Tallerenlinea.com. Y te puedes inscribir ahorita. Ándale, ahorita. Tienen que estar ahí, doctor. Y si conoces a alguna persona que pueda estar o que tú les puedas sugerir este seminario, pues háganselo en estos momentos. Mándenle en la publicación o que nos la pidan a nosotros a nuestro número de WhatsApp y se lo podemos compartir con gusto. Y esa fotografía que estoy viendo de un guardia dormido con una obra de arte a un lado. Pues doctor, es que el aburrimiento a veces hace que la gente tome decisiones de repente tontas, por mencionarlo así, y una obra de arte que sufrió las consecuencias de esto. Y obviamente el guardia de seguridad tiene que ver mucho en esta situación. Ya se imaginarán un guardia de seguridad en un museo. Esto, bueno, pues llevó a cabo y se hizo viral. Porque imagínense, pues tú volteas a ver a tu alrededor y ves todas las obras de arte, los clásicos cuadros tan bonitos, hermosos. Y entonces lo que hizo este guardia, pues dice como que a este cuadro, porque son tres figuras que parecen, pues obviamente personas. Él le puso rostro a los cuadros. Entonces son solamente el circulito, pero sin los ojos, la nariz y la boca. Y le puso los ojitos. Y él agarró un bolígrafo. Este cuadro está como que sin chiste. Vamos a ponerle, pues vamos a ponerle rostro a los cuadritos. Y va y se acerca a cada figura de este cuadro y le pone con su pluma, con su bolígrafo, sus ojitos, el otro ojito, su nariz y listo. Hizo tres dibujos en esta, pues en este cuadro. Obviamente se hizo viral, se hizo tendencia, porque es un guardia de 60 años que trabaja para una empresa de seguridad privada. Había llegado su primer día de trabajo y obviamente pues comete esta travesura. Muchos le llaman así. Y la artista o la encargada de esta obra de arte, ya se imaginará, pegó el grito y dijo es que esta obra de arte está evaluada por millones de dólares y tiene años. Y tú vienes y la pues mandas muy lejos. Exactamente. Bueno, quedó bonito los ojitos. ¿Pero qué haces? Pues no, pero es que no es la obra original. Pues obviamente alguien le dio autorización para ponerle ojitos a una cara que, a una obra que no tiene rostro. Pero el que se enoja pierde, no creo. O sea, el artista está demandando al guardia y le dice, ¿sabes qué? Que lo metan a la cárcel. Le puede sacar al pobre hombre, ¿verdad? Pues aquí lo que nosotros pensamos, pues júntense artistas y guardias. Lo vendemos. Esta obra de arte está mejorada. Pues háganlo bueno. No, pero claro que no. Ay, Dios. Bueno, él dijo, ese hombre ya se convirtió en inolvidable. En inolvidable. Claro, inolvidable. ¿Por qué? Porque pues mira, y le puso ojitos a todos. No, 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 hasta boquita. Para que estaba muy. Ahí rezánenle. Ahí rezánenle. Para que le borren bien. Oye, bueno, ya. Les voy a compartir la imagen en arroba joelgarza guión bajo en Instagram. Gracias, güey. De este guardia inolvidable. Eres inolvidable. Una madre inolvidable es aquella mamá que no solamente da cosas, sino que también escucha. Un padre ni se diga. Claro, una pareja inolvidable no nada más es quien te hace sentir muy bonitos. Mira, luego, luego pones tus efectos. No, estoy hablando de esto. Ay, perdón. De cómo me... Acuérdate de esta frase que no es mía, que dice, amo como eres, pero también amo quien soy cuando estoy contigo. Ay, qué romántico ando. Ahorita volvemos. Esto es por el placer de vivir. ¿Quieres participar en el programa? Dime, quiero platicar contigo. Más 52 81 28 6 10 170. Y quédate con nosotros porque también está mi querida amiga Cheta y te va a contar una historia. Oye, esta historia trae mucha moraleja, ¿eh? Se llama jugo de limón. Por favor, quédate con nosotros. Esto es por el placer de vivir. Liz Carbone viene a decirte, te puedo atender a distancia. Mira, de una manera muy práctica. Hay cosas que se pueden atender y hay cosas que no. Pero la piel grita lo que tu boca calla. Ahorita volvemos. Una persona también se hace inolvidable por las anécdotas que platica en las reuniones. Es claro, la gente que hace reír. A ver, tú eres de esas mujeres y esos hombres que hacen reír a la gente cuando estás en una reunión. Pero sanamente. Bueno, aunque no sea sanamente, también trasciendes y te quedas en la mente de mucha gente. Por la manera, oye, qué agradable. Los tenía atacados de risa. También trasciende a la que estuvo con su carota toda la noche porque estaba peleada con el novio, con el marido. Y estuvo enojada y se le notaba que estaba emperrada. Y se nota que venía emperrada desde que llegó. No, y no nos aventó el zarpazo nada más porque Dios es muy grande. Oye, y también se nota y también trasciende, ¿sabes quién? Y no se olvida la gente que cocina muy rico. Oye, qué cosa de lasaña. Qué paella tan rica. Y aparte, él la hizo. O ella la hizo. Trasciende quien huele muy rico. César Rosano. Es inolvidable que te digan, oye, qué rico hueles. Bueno, ¿quieres que te dure la loción? Primero ponte crema. Póngase cremita, hidrátese la piel, espérese un rato y luego se pone la loción. Bueno, es una técnica que me hace que me dure la loción todo el santo día. La gente cree que me pongo la loción a cada rato. No, señores, me la pongo en la mañana. Y sí dura. Y me la pongo antes de una conferencia también. A ver, la gente que huele rico y quien huele a sobaco. Aquel que huele a obo. No, no voy a decir. Ya preguntaron. Eso me lo dijo mi hijo y caí bien. Ay, no. Sí, oye, ¿qué es? Obo. ¿Qué es? No, no lo puedo decir. No, la gente que huele horrible. La gente que también, también trasciende y no, se convierte inolvidable. Personas inolvidables. Yo le voy a preguntar a Pau, que está en la línea, que quiere platicar conmigo. ¿Qué hace ella para ser inolvidable? Pau, platícame, Pau. ¿Qué haces tú para ser una persona inolvidable? Te saludo con gusto. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Pues, simple, muy bien, Doc. Muchas gracias. Me encanta que me digas que quieres participar en el programa, Pau. Me encanta, estoy fascinada, Doc. Y el fascinado soy yo. Y ya me fascinaste y ya eres inolvidable. ¿Qué haces para ser inolvidable, Pau? Pues, yo pienso que hasta con un simple gesto inesperado. Y también cuando sin alguna intención más allá, estás en las buenas y en las malas. Exacto. Cuando todo lo haces de corazón y de voluntad, de buena fe. Estoy de acuerdo con la Pau. Oye, el gesto inesperado puede ser un WhatsApp. ¿Cómo sigue tu mamá? Sí, hasta eso, algo mínimo. Oye, ¿cómo le fue a tu niña en el concurso de baile? Oye, que tienes COVID. Oye, si se te ofrece algo, cuenta conmigo. Son cosas inolvidables esos gestos. De acuerdo, totalmente. Oye, y se diga los cumpleaños. ¿Tú te acuerdas de los cumpleaños de tus mejores amigos? Sí, o si no, recurro a Facebook mínimo para que no se me olvide, Doc. ¿Cuánta gente no lo hace? Pues sí, pero los que tienen Facebook así personal no batallan, pero quienes tenemos fanpage no nos avisan los cumpleaños de todos. Ah, caray. No, yo no puedo. No, imagínate que me avisan los cumpleaños de toda la gente, gracias a Dios. No, bueno, entonces, que alguien la apoye, Doc. La verdad, me apoya mi esposa con eso. Cuando cumpleaños salen importantes, ella me avisa. Oye, te recuerdo que hoy cumpleaños tal. Me manda un WhatsApp. Oye, te recuerdo que hoy es el cumpleaños de Hacive. No te vayas a olvidar. Y la verdad es que ese es un detalle que nunca se olvida, Pau. ¿Quién se acuerda de tu cumpleaños? Te conviertes en inolvidable. Así es, de acuerdo. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada o abandonada? ¿Casada? Felizmente casada, Pau. Ya nada más hacen silencio. Oye, ya nada más se quedan calladas. Oye, el silencio otorga, Pau. No sabes. No, mire, la verdad es que sí, porque no me arrepiento. No te arrepientes, pero felizmente casada. Sí. Ay, que sí tan aguado, Pau. Está bien el color de rosa. Es que, oye, ¿estás de acuerdo que no existe la relación perfecta, verdad? Claro. Pues oye, a veces queremos que el hombre o la mujer sea perfecta. Oye, pues no, hay altas y bajas. Altas y bajas. Pero eres feliz, Pau, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, lo. Me da mucho gusto. Yo soy muy feliz de que hoy hayas participado en el programa, Pau. Yo más, Doc. Muchas gracias. Te saludo con todo, mi cariño, Pau. Gracias por estar en el placer de vivir. Gracias. Y gracias a ti que nos escuchas. En tantos lugares soy inolvidable porque yo hago que mi pareja, fíjate lo que me está escribiendo esta niña que se llama, se llama, ¿qué es? Santíez, se apellida Santíez. Y se llama, no, no, bueno, mejor el nombre no lo digo. Hago que mi pareja me extrañe. Y hay una forma muy práctica, doctor, díselo a tu público. Para que una pareja te extrañe, es que los últimos minutos que lo veas, lo hagas sentir importante. Y yo lo hago sentir importante. Con una frase como, qué bien te ves hoy, hoy te va a ir muy bien. Me encanta cómo te ríes, te soñé anoche. Siempre le digo algo para que me recuerde todo el día. Y llevamos treinta y dos años de casados. ¡Sas, culebra! ¡Una pausa! Ahorita volvemos. Esto es el placer. ¡Es desgraciado! No, eso no es desgraciado. Al contrario, si esa lo trae, pero lo trae enamorado. Ahorita vengo. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. A mí me encanta este segmento SOS, tu piel llama. La piel, el órgano más grande del cuerpo, grita. Y grita de muchas formas. No me atiendes. Traes broncas emocionales. Se nota que no te dan cariño, amor, reconocimiento. Se nota que te están dando de más ofensas. La piel lo expresa. El brillo. La textura. Los granos. La, bueno, no sé, la rosácea. Viera la cantidad de pacientes que atiende en su consultorio mi dermatóloga, porque es la que me atiende a mí. Para quien me ha preguntado, ella es la que me atiende a mí. Y la cantidad de gente que atiende a distancia. Porque ahora, con el COVID, se dio cuenta que, pues oye, me urge verla, doctora. Pues sí, pero yo no puedo ver a nadie ahorita. Entonces se ponía a verlos en vivo, en el celular, y decía esto, esto, te voy a mandar esta crema. O ve y en tu ciudad búscame esto. Mira, ponte sábila, pero ponte la silla, sí. Sí, son tantos los remedios. Bienvenida, Liz Carbone. Gracias por estar aquí. Gracias. Tienes 113 años para la natal. Oye, Liz, es que... Oye, tú no envejeces. Oye, gracias, César, por la flor. Sí, es lo que te pones y es el protector solar. Ah, principalmente. Sabes que es la base de todos los cuidados de la piel, el protector solar. Sin duda ninguna. ¿Qué dices SOS, tu piel llama? Que es lo primero que hay que tener en mente, a ver. Sabes que, César, yo pensé en SOS, tu piel llama, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos envejeciendo. Y otras veces sí lo podemos notar, pero no sabemos qué debemos de hacer. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado que vivir dentro de nuestro hogar, o estar en la oficina en casa, o estar dentro de un lugar de cuatro paredes que nunca imaginamos, la piel manifiesta todas nuestras emociones y manifiesta todas las cosas que no podemos gritar. Entonces, nos vemos desvitalizados o hay gente que se ha envejecido aceleradamente. O sea, vamos a envejecer todos, vamos a ser claros. Así es. Pero hay niveles. Exacto. O sea, la piel envejece rápido si no te pones protector y si no usas alguna crema o producto en la noche o en el día, que tú me has recomendado y me has dicho, César, te dije, ¿qué te dije yo? Yo no soy de cremas. No, pues no se trata, me dice, no se trata de que seas o no seas. Estás en la tele, estás en la radio, oye, ¿quieres envejecer más rápido o te pongas nada? No, los cuidados personales, César, son básicos, son esos, no porque la gente diga, es que yo soy niño, yo soy niña, yo soy mujer, yo soy hombre. No, desde pequeños tenemos que tener una cultura del crecimiento y el cambio de la piel. La señora solamente, en consultas que me han hecho a distancia inclusive, con niños en mano, de que yo no veo pediatría, son temas pediátricos, pero los mismos niños, con el estrés de tener las clases en línea, se han manifestado con dermatitis y con problemas que los niños nunca habían tenido. Entonces, ¿de ahí qué parte? Las emociones. Porque un niño, tú sabes que son muy fáciles para conectarse, pero muy difíciles cuando están encerraditos para poder explicar sus emociones. Sí. ¿Cómo lo explicas? A veces no quieren, no, ni a tirabuzón te dicen a veces las cosas. Exacto. Problemas que se pueden consultar a distancia. ¿Acné? A distancia. Acné a distancia. Para la gente que me escuche en los Estados Unidos, en otros países, ¿puedes consultar acné a distancia? Efectivamente. Si es curable, porque yo tengo gente que toda la vida ha tenido espinillas y que dices, oye, y le quedaron los pozos, pero sí se... Mira, vamos a ser muy claros con los temas de acné. Normalmente en la edad de la pubertad es una condición natural del ser humano. Alguno que otro brote, pero... Pero acuérdate que me acaba de brotar el día que fui contigo. Mi brote de juventud, que yo... Qué bonito se siente. Pero yo nada emocionado. Yo también. No me lo quites, no me lo quites, te dije, déjamelo. O sea, es normal. Es normal, pero hay casos que evidentemente requieren de una atención profesional. Acné, ¿qué otro problema se puede curar a distancia? Las terribles y famosísimas manchas. Las manchas que dicen que son del sol y no todas son solares. No, todas son diferentes. Así como los seres humanos somos todos diferentes, siempre en mis pláticas, siempre les he tratado de decir, el cuidado personal es que tú desde que empiezas a ver algo que no es normal dentro de tu piel, no lo dejes crecer. Atención oportuna. A distancia, las cicatrices. Las cicatrices también se pueden trabajar. Hay que detectar qué tipo de cicatrización tiene ese paciente, pero sí se pueden mejorar y tratar. Y disminuir, ¿qué más? Fíjate que también hay un tema que es la piel desvitalizada, el envejecimiento prematuro o el envejecimiento cutáneo. Yo creo que uno de los, y eso lo sabes tú mejor que yo, uno de los más grandes miedos del ser humano es a morir, pero el otro es a envejecer. Entonces nadie queremos envejecer o queremos que el tiempo no pase, que se detenga el reloj, pero esa aceleración de oxidación depende de ti. Y los antioxidantes que tomas que también te recomiendan. Te dice, oye, pues allá hay antioxidantes. El omega 5 que es buenísimo, el omega 3, el omega 4. Pero hay tantas cosas que podrías tomar ahorita para evitar los estragos de los radicales libres. Y otra cosa también, hay un bloqueador en España que está maravilloso, que son unas cápsulas antioxidantes. Desgraciadamente, la cultura en Europa, al resto de Latinoamérica. Saludos España, pero también está aquí ese bloqueador, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa, la gente en las plataformas internacionales lo puede conseguir. O sea que sí les puedo asesorar. Hay muchos tips incansablemente que podemos trabajar. Búsquenla, a ver, les va a contestar a todo el mundo. La encuentras en Facebook, Liz Carbone Dermacare. Así es. Dermacare. En Instagram y en Facebook. Liz Carbone Dermacare. Síganla, pregúntenle lo que quieran y se compromete. ¿Sabes lo que acabas de decir? Déjame decirte algo. Gracias César y gracias a tu auditorio. Porque ahora más que nunca, el cuidado personal o el self-care es lo más importante. Self-care. Entonces, gracias por dejarnos estar para ustedes, porque es un privilegio poder ayudar. ¿Qué jabón usar para lavarte la cara? ¿Cuál no usar? Porque hay gente, no hombre, cualquier jabón. No señor. No. Te agrietas. Bueno, Dermacare. Liz Carbone. Liz con Z Carbone Dermacare en Facebook o en Instagram. Y ella se compromete a contestar todas sus preguntas. Verte bien es sentirte bien. ¡Zaz! Su frase matona. Una pausa, volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, de Vivir con el Dr. César Lozano. Hola, buenos días, saludos y bendiciones. Los escucho en Aguascalientes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Candy Castillo desde Chiapas. Les hablo desde aquí de San Francisco de Rincón, Guanajuato. Les mando muchos saludos. Aguascalientes, queridos. Saludos, Tuscla Gutiérrez, Guanajuato. ¿Por qué no me pusieron la llamada de Oaxaca? También hubo de Oaxaca. Saludos a Oaxaca, sí. Ahí se casó la maestra El Vester. El Vester. Se casó la maestra El Vester. Carne fresca. Carne fresca, reina. Sale El Vester, sales tú, mamita. Sales tú también. No, no, ya. Oye, sale El Vester. Sale cualquiera. No. Bueno, yo no vi el acta como la firmaron, pero pasó un meme ahí de que firmando un cheque. Digo. Sí lo vi. Pero ni así, papito. Ni así, o sea. Sonríe para la foto, El Vester. Y luego me llegó un meme tan feo de despertando en la noche de bodas. Ay. No, 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 no. No, no. Pero se casó la maestra. Se casó Doña El Vester. Se logró. Yo tengo fe todavía, doctor. Pues claro. Joel, si se casó ella. Pues sí, porque yo no. Y con el abogado. Pues que no te cases tú, Joel. O sea. Tiempo en tiempo. Oye, bebé, si se casó El Vester. Échale ganitas. Se casó en tu tierra. Se casó en tu tierra. En Oaxaca. Pero allá hubo muchas. Ya ni una, caray. Allá hubo muchas protestas. Sí, qué bueno, qué bueno. Allá le protestaron. Y pues. Bloqueó otra vez, seguro. Y fue como que afrenta, como cómo viene a casarse aquí. Exactamente, una falta de respeto para la labor. Muy fuerte que estuvo esto, muy fuerte. Muy fuerte. Pero ella bien casada y bailando. Que la vas viendo, baila y baila. Hay que empezar a preparar todo. ¿Qué dijiste? No, voy a hacer. Es que Joel siempre quiere poner la música, pero no sabe cuál es. No, la de Oaxaca. Exacto. Ay, me encanta la música guajeña, pero no bailó esa la profesora, no. Cuando hubiera bailado, andaba ya. Bailó una de Barry White. Ah, sí. Bailó una de Barry White. Ella andaba, pero con todo, desatada. Y dice que es inmensamente feliz. Mejor vamos con Cheta, con la historia de Cheta. Este, que se llama La historia de Limón, te la sabes. Mira, escucha, qué historia tan bella. Escucha. Por el placer de vivir presenta, había una vez con Cheta. ¿Qué tal, doctor? Y yo sigo sumamente agradecida por tener este espacio en este programa extraordinario por el placer de vivir con el Había una vez con Cheta. Y hoy, una historia que verdaderamente nos hace reflexionar. Y dice así, había una vez, un padre que estaba platicando con su hijo, que estaba sumamente furioso porque sentía que todos sus amigos alrededor de él lo extorsionaban, se burlaban. Le hacían sentir mal. Y el padre, buscando la manera de cómo poderle explicar la mejor forma de reaccionar ante una situación como esta, le hace una serie de preguntas. Y le dice, Hijo, si exprimo un limón con la mano, ¿qué sale? El hijo le contesta, Jugo de limón, papá. Y si lo exprimo con un extractor de naranjas, ¿qué sale? Pues jugo de limón. Y si lo exprimo con un extractor de jugos, pues jugo de limón, papá. Y si lo exprimo con mis pies, jugo de limón, papá. ¿A qué viene todo esto? Y el padre le contesta, En la vida, no importa quién ni cómo te expriman, lo importante es ver qué es lo que está saliendo de ti. Porque si lo que sale de ti es un jugo de limón agrio, más vale echarle azúcar o hacer limonada, porque eso sí depende de nosotros. Es observar en nuestra vida cómo estamos reaccionando ante las situaciones que las demás personas pueden provocar en nosotros. Es entender que la gente no te hace cosas, hace cosas, pero que nosotros elegimos la manera de afrontar una situación especial. Entonces pon mucha atención qué es lo que está saliendo de ti. Porque cada quien da lo que tiene. Yo soy Cheta y sígueme en redes sociales como arroba Cheta Motiva, porque Cheta Motiva, tu buena actitud. Qué bonito. Me encanta que platiques con nosotros, Cheta, que nos cuentes tus historias. Ya nos vamos. Mi gente de Saltillo, qué bonito me recibieron ayer. Les saludo con todo mi cariño. Prometí saludarlos el día de hoy. Estuve ayer en Saltillo, 8 de la noche, en el Teatro Fernando Soler. Mi reencuentro contigo por el placer de vivir. De qué forma les digo gracias por tanto cariño. A toda la gente que quiere inscribirse, a gente que cambia vidas. Inició el taller esta semana, todavía te puedes inscribir. Hoy se abrió el módulo 1, esta semana. El próximo lunes, sesión en vivo conmigo, 8 de la noche, hora del Centro de México. Todavía te puedes inscribir para que cambie tu vida y cambies la vida de la gente que amas. Un taller inolvidable en línea en tu celular, tu tablet, tu computadora. ¿Te quieres inscribir? Manda un correo a tallerenlinea.com Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendiga tus decisiones. Que todo lo que planeas salga mejor que como lo imaginas. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.